Bienvenidos a la segunda temporada de Sinbad en Marine. Para los que no nos conozcáis, somos un canal dedicado al mundo de los burrames. En el barco de Sinbad podéis encontrar escenografía, profondos, partidas, eventos, y muchas más cosas relacionadas con el mundo de los burrames. Así que si eres un fanático de este hobby, suscríbete y únete a nuestra tripulación para estar al tanto de todas las novedades. Saludos. 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 Gracias por ver el video.